Hola mis niños, muy buenos días. En esta canción que se llama Oh un papá Oh un papá se llama Vamos a aprender algo muy importante en la música Y son los acentos Miren, vamos a mirar en estas noticas Hay unos signos encima de las notas y debajo de las notas Esos signos significan que la nota se debe tocar más fuerte Más fuerte que las otras notas, que es lo normal Entonces, para eso es esta canción Para aprender que esos son unos signos musicales Y significan que son unos acentos especiales O sea que la nota se hace más fuerte Vamos a leer La mano derecha La vamos a leer y la vamos a ir cantando de una vez ¿Listo? Son cuatro cuartos Es un ejercicio en cuatro cuartos Es muy bonito Vamos a ver cómo lo vamos a Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, ya Re, si, re, si, do, si, la Do, la, do, la, si, la, sol Re, si, re, si, do, si, la Re, do, si, la, sol, si, sol, un Vamos a parar un momentico Porque aquí también hay algo importante Y son esos punticos que tienen las notas encima o debajo Esos punticos se llaman staccato Staccato quiere decir muy corto Entonces una nota que tiene ese puntico arriba o abajo Se toca más cortica que el valor de la nota ¿Sí? Se toca muy, muy, muy cortica Muy bien Vamos a seguir leyendo Ahora aquí en este compás O leemos todo desde el comienzo nuevamente ¿Listo? Un, dos, tres, ya Re, si, re, si, do, si, la Do, la, do, la, si, la, sol Re, si, re, si, la, sol, si, sol Un, 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 dos, un, dos, tres, cuatro, un Sol, si, un Y seguimos Un, sol, si, un, sol, si, un, la, do Re, do, si, la, sol, si, sol, si ¿Listo? Aquí ya no son las noticas solas Sino van acompañadas El sol con el si Un, sol, si, un, sol, si, un, la, do Un, dos, tres, cuatro, un, sol, si, si Un, 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 dos, re, do, si, la, sol, si, sol, si Y este ejercicio repite Miren, tiene la doble barra con los dos punticos de repetición Vamos a mirar la mano izquierda De una vez Vamos a mirar la mano izquierda Que tiene unos acordes sol y re Sol Sol y re, miren Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y ahora la re El sol y el re Es con el dedito uno y cinco Uno y cinco Y el la re con el dedito uno y aquí el cuatro Y aquí el uno y el tres Porque es si re ¿Listo? Y aquí que es do re Entonces el re con el uno y el do con el dos ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, si, cuatro La re ahora Un, dos, tres, cuatro Y si re Dos, tres, si, cuatro Si re Dos, tres, cuatro Y do re Pegaditos Dos, tres, cuatro Re, dos, si, la Sol, sol, sol Estas son las que tienen acento ¿Ven? También tiene acento este sol Vamos Fortísimo Sol, si, la Recuerden Cuatro tiempitos este la ¿Cierto? La Otra vez desde este sol Sol, si, la Red, dos, si, la Sol, sol Perdón Sol, si, la Red, dos, si, la Sol y re al tiempo Sol, sol, sol Sol, si, y repetimos Muy bien Vamos a pasar entonces A ver la canción completa En el piano De una vez Con las dos manos juntas Porque ya hemos estudiado La mano derecha aparte Y la mano izquierda aparte Muy bien Vamos a ver esta Canción donde estamos aprendiendo A hacer los acentos Porque hay unas noticas Que llevan un acento ¿Cómo la vamos a tocar en el piano? La vamos a hacer Bueno, primero la mano derecha Solita A ver Vamos a colocar La mano derecha Este es el do agudo Este es el do central Do agudo Y en este re Vamos a empezar con el dedito Cinco Miren Un, dos, tres, cuatro Re, si, re, si, do, si, la Do, la, do, la, si, la, sol Re, si, re, si, re, si, do, si, la Ahora muy fuerte Re, dos, si, la, sol, si, sol Un, un, si, un, un Un, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Un, tres, cuatro, un, sol, si, un, sol, si, un, la, do Re, dos, si, la, sol, si, sol, un Y vuelve a empezar Porque tiene barras de repetición Vamos a hacer la mano izquierda Sol, miren Este es el do central Este es el do grave Y esto empieza aquí En este re y este sol El do va a quedar desocupado Porque aquí va a empezar la otra mano Vamos a hacer la mano izquierda sola Sol, re, acorde Después, la, re, miren Un, dos, tres, cuatro Dos, ahora la, re Dos, tres, cuatro, la, re Un, la, re, un, si, re Si, re, dos, tres, cuatro, si, re Un, si, re, y do, re Dos, tres, cuatro Cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres, si, cuatro Un, dos, si, la 4 entonces esa es la mano derecha y la mano izquierda separaditas muy bien después de que hemos estudiado la mano derecha y la mano izquierda vamos a unir tenemos que tener mucha concentración mirar dónde vamos a poner las manitos y todo esto entonces manito derecha en posición de sol acá sol la si do re manito izquierda posición de sol pero en acá lo primero que hay que hacer siempre es ubicar las manos buscar en dónde vamos a ubicar las manos y mirar en la partitura y concentrarnos sobre qué vamos a hacer sol re sol re después la re cierto la re la re y después si re después sirve sirve y no re listo muy bien entonces vamos a iniciar 1 2 3 y 4 3 4 3 y 4 y ahora muy fuerte porque tiene los acentos 1 y empezamos ahora es diferente porque empieza una blanca acá y aquí el sol si 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 muy bien niños vamos a estudiar esta canción con las dos manos primero la mano derecha después la mano izquierda y después unimos muy concentraditos mirando la partitura acuérdense que hay que ir mirando el compás que estamos tocando y de una vez el compás que sigue para saber si es muy concentraditos que vamos a tocar siempre que vamos a tocar siempre en el compás que vamos a tocar siempre en el compás siguiente un abracito para todos ok 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 Gracias por ver el video.